El mensaje de la no dualidad se repite y se repite como un disco rayado y no parece tener ningún sentido ni parece ganarse nada, me parece que nadie se gana nada. Bueno, si usted cree eso, busque a los dioses que le son propicios a sus deseos y siga ese camino, que es un camino para mí ilusorio, porque la gente parece que elige a los dioses como proyecciones de sus propios deseos, carencias y anhelos y en realidad no hay una identidad real, pero bueno, como creemos que existimos y que tiene que haber un poder superior que manifieste nuestros deseos, estamos en esas sendas, en esos caminos de buscar dioses funcionales, religiones funcionales a nuestros deseos, porque si aparece una experiencia espiritual que te dice que vos no sos, ¿qué cosa voy a poder ganar? Nada, porque no hay nadie que pueda ganar algo. Sí, se repite como disco rayado, se repite, si vos vas al bosque todo se repite en todo el tiempo, el canto de los pájaros, el viento, las estaciones, el florecimiento, caen las flores, se forma la fruta, con las flores que han quedado en las ramas, caen las flores, vuelven nuevas flores, sí, se repite y se repite. Lo que pasa es que que algo se repita y se repita no significa que se repite porque alguien lo va a observar o porque va a tener un sentido para alguien. Por eso, si no se percibe la experiencia, si no se vivencia de esta forma, es mejor buscar a los dioses funcionales a nuestros deseos, ¿no? Entonces, yo creo en tal dios, en tal religión y que seguramente te va a prometer el paraíso, el cielo, la protección, la prosperidad y me parece muy bien. O sea, no tengo nada malo para decir ni bueno, simplemente es lo que es, es parte de la experiencia dentro de esta manifestación, va a haber seres humanos que aborden un camino, otros que aborden otro camino y otros otros y otros otros y todo es lo que tiene que ser. Entonces, si hay una necesidad que vos estableces de que tu camino está dentro de esos caminos donde están los dioses funcionales que te resuelven todos los problemas, abordalo y está todo bien y no hay ningún problema. Todo es la manifestación, todo es un diálogo de Dios con Dios mismo, si vos querés. No hay nada malo, no hay nada fuera de lugar. En todo caso, hay lugar para todas las manifestaciones y todas las manifestaciones son divinas, incluso las más oscuras, las más materiales, las más básicas, las más elementales. Todo es la proyección de la divinidad, todo es Dios, todo es Dios. ¿Y qué sentido tendría? Desde la mente humana no le vamos a poder encontrar ningún sentido porque cuando pensamos en términos de sentido, nosotros queremos pensar en una persona que a través de un proceso o de algo en especial logra tal o cual cosa. Entonces, todo ese camino hasta lograr eso es lo que le da sentido. Todo ese camino va teniendo ese sentido de lograr, arribar a una meta. Y eso dentro de la experiencia de la no dualidad no existe, es parte de la energía de la ilusión. Y el que hace ese camino y arriba a una determinada meta, dentro del sueño arribó a esa determinada meta. Entonces dice, como llegué acá, toda mi experiencia significa esto, tiene este sentido y está perfecto en términos de que cada uno puede creer lo que quiere. Y todo es perfecto, es perfecto con la ignorancia, con la sabiduría, con el otoño, con el invierno, con la primavera, el verano, es todo perfecto. Incluso los dioses funcionales, porque parece que estamos haciendo un contrato comercial con esos dioses, ¿no? Yo les doy devoción, les doy atención, tiempo y energía y ustedes me van a dar las cosas que yo necesito. Y todo es la vida en funcionamiento. Y fíjense que los animales no piensan así, no analizan las cosas de esa manera. Solo la mente humana que tiene esta fantasía de creer que existe como un personaje real, sólido, granítico, genera toda esta fantasía sobre la divinidad. Que la divinidad me va a dar esto y lo otro y me va a solucionar y me va a prometer. Y es parte de la energía ilusoria. O sea, para mí es así, ¿no? Yo respeto otros puntos de vista y simplemente esta es mi experiencia. Que seguramente si es mi experiencia, es la tuya. Es la tuya. Y tu experiencia, aunque sea distinta a la mía, en realidad también es mi experiencia. Pero a mí me toca hablar de esto y a vos, que me sugeriste un poco este tema, que me diste tu opinión, te toca emprender otro camino, pero no hay personas individuales ni que estén expresando esto en este video como lo hago yo, ni que aborden otro camino lejos de toda esta experiencia en función o en la búsqueda de esos dioses funcionales. No hay ninguna persona que esté haciendo esto. Todo es un disco rayado que gira y gira y gira, que nadie escucha. O sí, ¿quién lo escucha? ¿Quién lo escucha?